Vamos con Yomari, ahora que tiene más... ¿Con quién estás, Yomari? No me digas que es con el selfie. Sí, con el hombre del selfie, Julián Gil. Me perdí la selfie ahora con Jorge por estar aquí contigo. Mereció la pena, Julián. Oye, qué elegante estás, Julián. Gracias, gracias. Menos esto, lo demás todo súper elegante. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene mi lazo? Ay, no se ve cute, no sé. ¿Pero cómo que no? Tú hubieras visto mucho más elegante que uno negro simple. A ver, Yomari, ¿cómo tú vas a hablar de moda o de estilo o de elegancia con la facha que traes encima? O sea, ¿a quién se le ocurre ponerse ese tipo de camisa militar con una corbata negra de cuero o con un zapato marrón? O sea, hay que ser muy descarado y venir a criticar. Esto es karma porque habré hecho algo mal en la vida y tengo que aguantarlo, no pasa nada. ¿Ya has terminado con la crítica? Pero me equivoco, me equivoco. Bueno, ahora vamos a empezar con las que han llegado hoy que yo sé que todas te van a encantar. Yo sé que eres muy amigo de Matt Jory de Sousa. Muy amigo, correcto. ¿Qué te pareció el vestido? Elegantísima. Espectacular, ¿no? Guapísima, sí. Es de un diseñador hindú, si no me equivoco. Qué inteligente. Mira, yo creo que me gustó, pero me hace un poco de dolor de vista tanto escote. Bueno, pero en tu caso, que te moleste el escote lo puedo llegar a entender. Pero no puedes negar que se ve preciosa, que se ve muy elegante, fina. Creo que se ve elegante. Creo que te voy a decir, lo estaba pensando. Marjorie de Sousa es una persona muy sensual. Lo es. Entonces, creo que no puede vestir muy exagerada porque se ve demasiado. Pero no, yo no creo. ¿Tiene sentido un poco lo que digo o no? Sí, 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 te entiendo, pero no creo, no creo ni estoy de acuerdo con tu crítica. Al contrario, pienso que se ve sumamente elegante. Pero bueno, ese es tu criterio y yo tengo el mío. Seguimos con la siguiente. Suleika Rivero. Rivera. Ah, qué bueno que me corregiste. Rivera. Entonces, literalmente no me funcionó la falda que llegaba debajo. Creo que hubiera funcionado, no se notaría tanto que lleva una falda. La parte de arriba para mí es muy transparente y es muy exagerado. Creo que es diferente y lo aprecio, pero para nada funcionó el vestido. Pero yo creo que con el cuerpo, con la figura que tiene Suleika, que obviamente es espectacular, yo creo que lo que se ponga le va a quedar bien. Inclusive, si te pones a ver, aquí también vemos un escote también bastante pronunciado, pero tanto Suleika como Marjorie lo llevan muy bien, lo llevan con mucha clase. Está pronunciado, pero realmente no se ve tanto. Está como tapado, solo que está como muy abierto, pero no se le ve tanto. Lo que más me molesta es la transparencia. Obviamente, Julián, tú las quieres a todas. No, no, no es que las quiera, pero para mí, obviamente, para los gustos están los colores. Y para mí se ve muy bien. Por ahora vamos 2-0. Marigliani, que también iba vestida de rojo. ¿Y me vas a decir que se veía mal? No he dicho aún nada, Julián, por favor, te estás adelantando a mi comentario. Pero sí, no me gusto. Te voy a decir por qué. Porque siento que termina siendo un poquito Marilyn. Cuando te pones de rojo y cuando eres rubia, caes un poquito en parecer un poquito custom, un poquito como disfrazada o intentando parecerte un poquito a Marilyn Monroe. No, bueno, pero que sí se parece. Ella no intenta parecerse porque ella se parece y no vas a decir lo contrario. O sea, no se veía mal y creo que el conjunto está acorde, pero no siento que ha aportado nada, no se veía moderna y se veía pues un poquito como... Tú sabes lo que... Me encanta el traje, lo único que no me gusta es la parte que le tapa el cuello. Ella es hermosa, tiene una cara espectacular y siento que obviamente lo que lleva en el cuello pues está de más. Pero fuera de eso se ve espectacular. Julián, qué cosa contigo. Todo lo que les tape te molesta. Bueno, vamos con otra, con nuestra bella Jackie Guerrido. Vamos a ver. Que sorprendentemente para mí... Ah, no, Jacqueline Bracamontes. Bracamontes. Ok. ¿Qué te pareció? Bueno, a mí me encanta todo lo que se pone Jackie. Yo soy fan de Jackie desde hace mucho tiempo desde que la conozco. Pienso que en el mundo del espectáculo es de las niñas más elegantes y con mejor porte. El traje me encantó. Inclusive el que se puso ya después para el evento también fue espectacular. Creo que de los trajes de todos los que se ha puesto que creo que son cuatro los más bonitos son los de dentro. Este no está mal pero no fue nada espectacular. Siento que las telas estas, las telas de raso pierden un poquito... ¿La de las mangas? O la del vestido en específico. La de las mangas no es raso. Lo del vestido pierde un poquito de elegancia ese tipo de brillante. Pues yo lo único que le quitaría ahí es obviamente de repente tanta manga, no sé. Las mangas. Pero fuera de eso mire qué guapa se ve. Eso se lleva mucho. Se lleva mucho taparse entera pero con partes que se vea así. Sí, pero yo, Mar, y lo que no se lleva es la camisa esa tan horrible que tienes puesta en este momento que es una camisa militar. Eso no sé. Si tienes eso yo no me quiero imaginar los calzoncillos. No llevo, pero no pasa nada. Ahora vamos con Jackie Guerrido que era la última que teníamos en la Visting. Elegantísima. Elegantísima. Creo que es de las más elegantes de la alfombra. Y estoy de acuerdo contigo. Siento que Jackie ha sido la más elegante de todas. Llevaba un vestido que le quedaba bonito. El pelo, el maquillaje se veía elegante. ¿De alguna forma es imposible no compararla con Marjorie de Sousa porque el vestido es parecido? Sí, pero lo que pasa es que tú también, Yomar, y con todo el respeto que te me dices, creo que te fijas en cosas que van más allá. Mira, tú no, tú tienes que fijarte en otras cosas para que vayas aprendiendo. El lunar que tiene Jackie Guerrido en el brazo izquierdo es espectacular. O sea, no hay nada más sensual que un tipo de lunar que te quede así. Ese tipo de cosas es lo que tú tienes que fijar para que aprendas de esto de moda. Ya vengo que voy a comer. Yo te dejo ahí. ¿Me dejas aquí solo? Es que no puedo discutir contigo con cosas de moda porque después que te ponen esa camisa. Sí, no te importa. No, vete, la verdad. Vas a decir. Y esto azul con blanco como que no va. ¿Me puedo sonar los mocos con esto? Sí, adelante. Ok.